Las aventuras de calavera meona y calaverita Museo de Ciencias Naturales Fíjate que animales tan raros Tritocal, estos son los murciélagos que pertenecen al orden Chiróptera Y estos son los de nariz de cerdo de Kitty Están disecados y aplanados Pues sí que son raros Me han inspirado para hacer el bien por la ciudad Os estoy observando, malhechores Ningún criminal escapará de la justicia Soy Batcal Me han matado Tito Cal, que ya tienes una edad para hacer estas tonterías Además, has quedado tan plano como los murciélagos del museo ¡Meonora! ¡Noooooo! ¡Noooooo! El escala de la meona nerd le apasiona Como hombre y su corona Y el premio ya no se va a cansar El tipo nunca va a parar En cualquier tipo no se va a cansar